Mi nombre es Jairo Torres Molina y estudio Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Al considerar que podía realizar, que se me facilitaba realizar mi proyecto como tal de estudio y manejar los tiempos laborales, consideré que era buena opción para estudiar online. Me adapto a los horarios como tal en lo laboral, gran parte del día se lo dedico al trabajo y gran parte de la noche, más o menos un promedio de 4 a 5 horas, ahí con la universidad y los fines de semana. Es una forma de llevar los tiempos, de adaptarse. Es como la forma de poder realizar los estudios, de poder seguir la vía personal, la vía laboral y manejar los tiempos, dedicarle unos tiempos a cada vía cotidiana, a cada cosa. Yo creo que, y estoy seguro que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida y ha sido la forma de llevar este gran proyecto como tal y claro que sí, la recomendaría.